Mi nombre es Jesús Guerrero, soy director de microinversores.com, una plataforma de crowdfunding con sede en Málaga. He estado dando una pequeña charla sobre crowdfunding para emprendedores e invitamos a cualquier joven interesado en emprender y desarrollar una idea a participar en este proyecto del viaje de tu vida. Seguramente lo vais a aprovechar. Un saludo.